Me alegro de tenerla aquí en nuestro pulgarcito. De aquí en ustedes, el Salvador. Sí, yo soy de aquí. Ay, qué bueno. ¿Y qué es lo que más le atrae de aquí, de las bailarinas del Parque de Libertad? A la Yajaira, cuéntale, Yajaira. Yo no pienso, yo no punta. Te alegro mucho que nos visite. Gracias. Vamos a dormir en pierna a la mejor. Cuando esté frío. Y el terremote no se ve. Ha venido una linda suscriptora. Ha venido solo por ver a Yajaira. Ya se le cumplió su sueño de estar con Yajaira. Ya se le cumplió mis sueños. Échese a la bailarita con ella. No se le cumplió su sueño de la medalla la yaxaira. Sí. Y el terremote está con Yajaira. O sea, el genero de la cuota. No se le cumplió. No se le cumplió su sueño. Y la abuela es la misma. Y la abuela es la misma. Y la abuela es la misma. No se le cumplió. No se le cumplió. No se le cumplió. ¡Gracias! 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 Irma Reyes Aquí tenemos a la doñita Irma Reyes Saludándola con todo el corazón Aquí está un alcomo con el treco Desde los Andes Ha venido alcomo con el treco Y que Dios me la bendiga Y me la tenga la carita a toda su familia ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Venga, papá! ¡Venga! ¡Que dejemos 15 minutos! ¡Que nos reoyen! ¡Gracias!